Hola, soy Lermin. ¿Quieres cambiar tu estilo de vida? ¿Quieres hacer mucho dinero? Llegó el momento que estabas esperando, la oportunidad de tu vida. ¿Quieres ganar a la lotería? ¿Quieres ganar a los Parley? Envía a Lermin al número que ves en pantalla. Desde ya, 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 desde tu teléfono BlackBerry, iPhone, Android. Envía a Lermin al número que ves en pantalla porque Lermin y MatrixMovil van contigo.